Hola amigos como estan sean bienvenidos a Wellintention El dia de hoy tenemos una apertura de cartas Pero no son cualquier cartas Esta con nosotros nuestro amigo Jochi Y pues el dia de hoy vamos a ver Como es que abrimos estas cartas de los blobbies Por supuesto que si Aca tenemos la primera carta Y ya saben que estos blobbies Pues son un juego de cartas peruano Algunas personas me dicen no, no es el primer juego de cartas de latinoamerica Y pues bien, es verdad Yo dejé el primer juego de cartas de peru Eso si es verdad, eso si es verdad Y pues tenemos aquí masacre cromática Correcto, es la expansión de los blobbies Y como ya saben los blobbies son seres de otros mundos Que vienen aca a la tierra Y crean diferentes espectáculos Vamos a ver que es lo que nos toca Tienes acá un puntillo de seguridad O sea, estos sobres muy muy bien elaborados A ver, a ver A mover la colita Abrete Y vamos a ver que es lo que toca a continuación A ver Primera carta El apatosaurio verde Está muy, pero muy, pero muy chévere Me ha encantado En serio que si Es holográfico No se si lo pueden observar El apatosaurio verde Está muy chévere Su poder es cola látigo Supersónica Masa colosal Visión panorámica Pues bien Como pueden observar Estas cartas están geniales Tenemos aquí el anquilosaurio violeta Violet Tenemos Aca A ver Esta carta Acorralar Tu oponente no puede usar velocidad para escapar Ok No puede escapar No tiene escapatoria Una carta de trampa Tenemos el blobby índigo El artesano Y el cocodrilo anaranjado Esta vez en su versión Normal No es versión hollow Holográfica Es versión normal Pero aún así Está chévere Así que empezamos con el pie derecho Esta apertura Y ya sé que tengo que abrir Es que abrirlos al revés Si es que en caso me tocara Más brillantes Pues bien Ya saben que los pueden adquirir En la página de Blobby Mundo Perú Y A ver si es que se puede abrir Por acá Ábrete Si se puede Si se puede Todo se puede Todo se puede Quiero mandar un saludo a toda la gente De otros países que también nos ven Y pronto haré un sorteo de blobby Así es Así es Así que estén muy Muy atentos Porque vamos a sortear Unos blobby Para todos Ustedes Y pues sigo dictando Los talleres Exactamente en la tienda De Blobby Mundo Perú Así que vamos a empezar Por acá Ok Así que Primera Carta Tenemos 30 esferas De blobby Esencia Anaranjada Me parece muy chévere Tenemos Hiperesfera De blobby Esencia verde Ok Revitalizar Quiero mi monstruo Quiero mi monstruo Tenemos al Jack Indigo Este Jack Es muy chévere No sé si ustedes lo han visto Antes en 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 la televisión En Youtube El Jack Es un animal Que parece un buey Pero es Tiene unos cuernos gigantes Muy Muy grandotes Oh Si Nos ha tocado El Triceraptops Azul Está muy Pero muy Pero muy Chévere En serio En serio Que si Me alegra mucho Que me haya tocado El Triceraptops Azul Porque Está Está en Hollow En Hollow Ya tenemos Dos 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 Brillantes En esta apertura Así que vamos Vamos bien amigos Vamos bien Vamos a seguir abriendo A ver Por acá Esta se abrió un poco más Más fácil Y Pau Ahora si Por cierto Que pueden observarla No se si pueden observarlas Ven Brilla Brilla El El circulito De los Blobby Para que sepan Que son originales Ok Tenemos aquí La Blobby El Blobby rojo Me parece muy chévere Tenemos también Hiper Esfera de Blobby Otra vez Tenemos la carta De sacrificio Este Este me gusta Como para hacerme En stencil Tenemos aquí El teletransportación Carta Me acaba de tocar El guardián verde Si que si amigos En holográfica Miren Está muy Pero muy genial En serio Que si Carta especial Y pues se la muestro Para deleite De ustedes El guardián verde Ya estamos Con la energía verde Parece al tope Porque nos está tocando Artas cartas Cartas Holográficas Para todos los que les gusta Coleccionar Cartas Pues Este es Algo muy Pero muy Chévere A ver Vamos a ver Esta expansión En serio Que me ha gustado Mucho A ver Tenemos por acá A la carta De extinción 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 Estelar Extinción A ver Tenemos al escudo Tenemos también Al blobby violeta Estos blobby A mi me gustan mucho O sea El estilo cartoon Que tienen Me parece genial Tenemos al blobby morph Para que te blobby morfees O sea Los blobby se transforman En diferentes cosas Pueden transformarse En dinosaurios En helicópteros O sea Es como que pueden Adaptarse A las diferentes formas Y como carta What the fuck Tenemos al unicornio Violeta No sé si ustedes Lo vieron Cuando yo Hice la apertura En peluche Pero esto Es otra cosa En serio Que sí Está muy Pero muy Pero muy Genial Así que Pues Jo tío Jo Esta apertura Realmente se las trae Realmente se las trae Vamos a ver Vamos a ver Que nos va a tocar Si tenemos Más brillante What to fetch Este es Una versión especial Porque tiene el fondo blanco No lo sé No lo sé Será sticker Será normal Será rara Entonces Entonces vamos Vamos a ver Que es lo que sucede Pero está muy chévere Cascabel diamante Del este Me ha gustado Me ha gustado Tenemos A la resistencia Una pila Una pila Tenemos al lince violeta Que pasa Que pasa No te confundas Es el lince violeta What the fetch Me tocó al elefante rojo Es en serio Está muy Muy genial Miren en holográfica Y What the fetch Otra carta blanca La arquera violeta Estas Estas versiones De las cartas En serio Que Molan mucho O sea Me gustan Me encantan O sea En versión blanca Y pues Completamente Diferente Me han sacado De cuadro En serio Que si Me han sacado No se si son muy raras Muy especiales No lo se No lo se Pero Vamos a verlo Vamos a verlo Yoshi Tu que piensas De todo esto A ver Dinos algo Dinos algo Yoshi Yotsu Bueno Eso es lo que nos dice Yoshi Último sobre Del día de hoy Y pues Ya sabes que Si quieres ser saludado Solamente Tienes que Mandar Mandar No que mandar Tienes que escribir Escribir En los comentarios En los comentarios De los Vlogs Cuál es el Vlog Que te gusta más Y serás saludado En el siguiente video Bien Vamos ya Tenemos 30 Un saludo también Para Facundo Es uno de mis Alumnos De el taller Un saludo para ti Facundo Sé que estás viendo este video Y tenemos las 30 esferas De vlog Y esencia verde 30 esferas O sea no te confundas No son ni 5 Ni 10 Son 30 30 Tenemos acá El destrabar Destrabar El destrabe Tenemos el destrabe Tenemos Hiper Esfera Blobi Verde El Ayaymama Indigo Bueno Ustedes saben Que quien es Ayaymama Lo que sucede Es que Es un Un ave Un ave Un ave Milenaria De los incas La leyenda dice Dice Que el Ayaymama Pues Lo que hacía Era que era un niño Que se perdió En la jungla En la selva peruana En el bosque Y pues Como no podía encontrar A su mamá Se convirtió Se convirtió En un ave Y que todas las noches Cantaba Llamando a su mamá Por eso se llamaba Así Ayaymama Interesante historia A ver Uh Tofetch Repeticua Pero Yo tengo un elefante Que se llama Tupita Que se llama 9-11 Llamando a su mamita No me molesta No me molesta Ya tengo Si alguien quiere cambiar Intercambiar Pues Los miércoles A la Al mediodía A las 12 Estoy por La tienda de Blobimundo En el arco Así que Pues Vamos a ver Vamos a ver Listo amigos Hagamos un pequeño Recuentito De todo lo que nos ha tocado Las cartas más Más espectaculares A ver Tenemos al elefante rojo Tenemos Este que era El cascabel diamante del este Que también me pareció genial El elefante rojo Ya lo vimos Repeticua El unicornio violeta Esta que me pareció genial El guardián verde Triceratops azul Que también está genial El apatosaurio verde Y la arquera violeta Esta muy Pero muy Pero muy Chévere En serio que si Y esperemos que Pues en los próximos videos Nos sigan tocando Así cartas super especiales Gracias a los amigos de Blobimundo Valga la redundancia Y nos vemos en el siguiente video No olvides que las intenciones No se dicen Sino que Se demuestran Hasta pronto amigos Chao Chau Chau Chau